La villa de Redondela es el cuarto municipio de la provincia de Pontevedra, por su extensión, por número de habitantes, por tejido industrial, pero sube puestos en el ranking cuando se trata de fiestas de reconocido prestigio como carnaval de verano, la fiesta de la coca, la fiesta del cuerpus o la gastronómica del choco. Lo más destacado de Redondela son los redondelanos, gente hospitalaria por naturaleza, afable, sonriente y orgullosa, pero sólo cuando se trata de sus tradiciones, ya que el orgullo se lleva en el corazón. Galicia 10 Televisión ha querido mostrar todas estas características de la mano de su recién estrenado primer embajador, el alcalde Javier Vás, un hombre de pocas palabras, salvo cuando se trata de hablar de su pueblo. La coca es una especie de dragón que según cuenta la leyenda venía a Redondela y se llevaba a las vírgenes del pueblo y al parecer se las llevaba al entorno de la isla de San Simón. El pueblo se unió, los jóvenes del pueblo se unieron para deshacernos de esa maldición que teníamos aquí en Redondela, se unieron y fueron a luchar para matar a la coca. La coca fue muerta, se trajo al centro del pueblo y en el pueblo, bueno, para festejar ese evento y esa buena noticia que es que la coca había muerto, pues danzaron alrededor de su cadáver y de ahí surge nuestra famosa danza de las espadas acompañadas por la danza de las penlas. Es una ofrenda de los vecinos de Redondela con su creatividad, pues adornar las calles para que el jueves propio de la fiesta, la procesión del Corpus Christi atraviese las calles por encima de esa ofrenda floral que se le hace al Corpus Christi. La fiesta del Choco es una fiesta gastronómica de referencia en Redondela. Nosotros somos conocidos en municipios colindantes y en otros municipios como los choqueiros. El Choco es un cefalópodo que se cría y se reproduce en el entorno de la Ensenada de San Simón y que, bueno, de siempre fue uno de los platos típicos de Redondela y con muchísima aceptación. De hecho, el Choco se puede preparar de muchísimas maneras, te sorprendería, hasta hay postres de Choco. Redondela no solo es el casco urbano, tiene 14 parroquias y cada una tiene una, una fiesta con su propia personalidad. Ahora en el verano tenemos una variedad, un abanico de posibilidades de visitar parroquias, cada una destacando una parte de ellos mismos, de su cultura. Eso por un lado. Y después tenemos una especie de ya festivales tradicionales como es el Festival de Títeres o el Festival de Cortometrajes que tenemos también ya consolidado y otras de tipo lúdicas que es como son el Carnaval de Verano, que aquí en Redondela se celebra el Carnaval de Verano, que con muchísima aceptación por parte de los vecinos de Redondela, como también por parte de los visitantes y de todos aquellos que nos visitan del entorno de Redondela. El enclave en el que está situado Redondela es un enclave privilegiado, pero a nivel de infraestructuras turísticas relacionadas con el turismo no estamos tan bien dotados. De hecho, una de las pretensiones que tenemos para estos próximos años es el poder tener la posibilidad de tener un hotel en Redondela. Curiosamente, el cuarto municipio de la provincia de Pontevedra no tiene hoy ese servicio de hotel. Unido a una serie de proyectos como son el aprovechar que vienen tantos visitantes y turistas a esta localidad para poder ofrecer visitas guiadas de los entornos más importantes de Redondela. Redondela, el que lo ha visitado, repite. ¿Por qué? Porque el carácter del redondelano es un carácter amable, es un carácter cercano, acogedor. En realidad es un carácter hospitalario. Y, como decía antes, aquel que conoce una tradición, una fiesta nuestra, se integra de lleno en ella. No se va a sentir extraño, se va a sentir partícipe del pueblo. Por eso es una característica que nosotros tenemos aquí en Redondela. Aparte, como decía, de conocer todos los parajes naturales e históricos que tenemos en la villa. A medio camino entre la capital de la provincia y la ciudad de Vigo, tan solo unos minutos en coche separan a tres de las principales villas de las Rías Baixas. Villas unidas por el mar, las arraigadas tradiciones, la gastronomía. Pero Redondela destaca cuanto más se la conoce. Su paisaje inigualable, sus costumbres, sus fiestas religiosas y paganas. Su gastronomía envidiable, pero sobre todo en Redondela, la fiesta está en la gente. Y como prueba de ello, lo hemos plasmado como siempre en Galicia 10 Televisión, para que nadie se pierda el verano sin conocer a los popular y cariñosamente conocidos como choqueiros. ¡Gracias!